¡Au! ¡Buenos días hermanos Sol! ¡Au! ¡Buenos días! El que se muere con más dinero en esta vida ¡De todos modos se muere! No eres una piedra y cuando me entiendas caes de mentiras y das gracias Las gracias porque puedes sentir, porque puedes llorar, porque puedes reír, porque puedes amar y también porque puedes sufrir Porque si alguna vez en tu vida te muere profundamente mi corazón ¡Esa es una señal inequívoca de que estás vivo! ¡Gracias!